¡Hola amigos de Aprender Gratis! En este vídeo vamos a aprender a guardar nuestra imagen de Photoshop tanto como editable como imagen final. Para los expertos existen muchas opciones para configurar el tamaño, tipo de color, dimensiones del cuadro, formato y un montón de cosas más. Aquí vamos a explicar cómo hacerlo de manera sencilla. Para ello vamos a fijarnos en el menú de arriba donde dice archivo guardar como. Ahora se nos abre una ventana donde nos permite seleccionar en qué ubicación de nuestro ordenador la queremos guardar. Yo voy a seleccionar guardarlo en la carpeta de descargas, por ejemplo, pero tú puedes elegir la que quieras. Ahora tenemos que decidir en qué formato lo queremos. Como veis en este desplegable hay muchísimas opciones pero nosotros nos vamos a quedar con tres. JPG, PNG y Adobe Photoshop. La opción de Adobe Photoshop no va a guardar nuestra imagen como un archivo final sino que lo va a guardar con un proyecto de Photoshop conservando nuestras capas y ajustes. Por eso si no lo hemos hecho es muy importante que guardemos el proyecto primero. Si no lo haces corres el riesgo de que te confundas y quieras hacer alguna modificación a tu imagen y ello no sea posible porque la hayas guardado como imagen final, perdiendo las capas. Por ejemplo, ahora hemos guardado estos regalos con el fondo azul. Si quisiéramos cambiarlo nos las tendríamos que ingeniar como pudiéramos. En cambio, si hubiéramos guardado el archivo como Adobe Photoshop podríamos cambiar el color las veces que quisiéramos. Ahora que ya tenemos nuestro proyecto guardado en Adobe Photoshop, si ya hemos acabado y queremos guardar nuestra foto, podemos hacer lo mismo. Archivo, guardar como y ahora podemos elegir entre el formato JPG y formato PNG. Pero ¿cuáles son las diferencias? Vamos a probar con esta imagen. Es importante un detalle. La imagen se va a exportar tal y como tú lo ves en Photoshop. Si por ejemplo tienes la capa del fondo oculta, cuando lo exportes tampoco verás el fondo o cualquier otra capa que tengas oculta. Vamos a desactivar el fondo de esta imagen, quedándonos con los regalos con el fondo transparente. Probemos cómo sería exportarlo en formato JPG. Vemos que el formato JPG no permite transparencias, por lo que nuestra imagen será siempre rectangular y si no tenemos un fondo nos saldrá de color blanco. En cambio, si exportamos en PNG, además de que vas a conseguir mayor calidad por lo general, vas a poder tener tu imagen con un fondo transparente. Estas son las maneras sencillas en las que puedes exportar tu imagen. Si quieres seguir aprendiendo, puedes ver más de nuestros vídeos de Photoshop en esta serie y suscribirte.